El mundo entero. Esta está 67 de vida. Esta está bueno. Vale. Vale, si eres mi... computadorista. Ok. Tú eres héroe, tú eres héroe y tú eres héroe también. Ahora hay que empezar a elegir un líder. Joder, eso no tengo los guafiles y jefes militares. A ver si. Lo que habéis dicho, que no está entera esta señora tampoco. O sea, va a ser... va a ser entretenido. Nada. Que va, que va a ser. Eh... sí, pero... Estoy mirando, a ver. Dejarnos pillar. Quédado ante la cadena... Quédado ante la cadena... Por todo el barrio... Quédado ante la cadena... Quédado ante el barrio... parece que es hora de volver a la primera vez. Esto señor lleva una spada. Voy a dejar aquí un par de cosas. Voy a coger algo para curarme. ¿Qué falta va a hacer? Me parece. Voy a coger cosas acá en el martes. A los pelines estés así esperando. ¿Medicina? ¿Medicina? Sí. El martes. Tengo que hacer que el martes estés al martes. Espera, a ver. ¿Cómo estoy yo? Yo creo que... Si me cojo una mochila te la puedo llevar. Venga. Voy a llevarte un regalo. Creo que se ha sido buena. Pero no es para escucharme bien. Ya te lo digo. Esta pobre está un poco en la mierda. y tiene algo de infección. El contador está un poco lleno. ¿Qué? Pero no me acuerdo como sabría. Es un poco más infección. No sé. Es una cadena mía. Es una cadena mía. No sé si va a salir. No sé si no es la cadena mía. No sé si van a borrar. Cómo me va avisando el juego de, es pesadilla, onda va, si no es loco. Eh, estoy dentro del coche, espera, no, 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 para, frena, 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 ¿cómo se sale aquí? No sé qué botón le dao, pues, adiós. A ver, estoy trayendo medicinas para algo. No, no, te vas a estirar solo, cojelas y metelas en tu base, que estás al lado, tío, joder, déjalas. Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Cómo que, pero eso no lo puedes dejar en el maletero, o sea que, en, en, ah, lo dejas en el, en la almacenada. Está mal en la vida, eso está bien. No, hueco, hueco, cómo se jugaba a este hueco. Vamos. ¿Qué? Yo, yo, ¿dónde está? ¿Cuántos gritones, no? ¿Qué? Ya no estoy. Ya he ganado una recompensa multijugador. Acabo de ganar una recompensa multijugador. Ya. Increíble. O sea, ya salió gordo, sí. Ya pude morir sin saco. Mira. Es que yo voy a ganar muchas recompensas. Y cobardes, somos pocos y cobardes. Oye, respetame las armas de educación bien. Oye, muere. Joder, ¿cómo aguantan, no? Entonces, ¿te gustaría hacer un acuerdo? Claro. Nosotros estaremos bien operados si vosotros se vinieron a nuestro camp. ¿Qué te dicen? Agradezco que me pongan con vosotros. ¡Soy siete! Oh miren. Talla te hace vídeo horrible. ¿Cómo es que se ha comido? ¿Ah si? Mira si es con 5, que es por tu barbaridad, da igual, es por unos buenos objetivos, ¿no? Ah, es correcto, no, ya he comentado, ¿sabes que no me voy a venir? La cruz a la droga, por favor, ¿eh? Si viene gente, mátala, debajo, me tiras. ¿Tenemos uno cupa? ¿Se le ha muerto alguien? Eh... He oído algo... Tenemos un señor... Ha salido ranos, ¿eh? Esto es lo que ha sacado ¿Verdad? No, 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 no. Tú vayas. ¿Por qué bajas? ¿Por qué te bajas? ¡Ay, que arduo! ¡Ay, que arduo! Tienes unos coches un poco prendidos, la verdad. Tienes unos coches. Tienes unos coches. Tienes unos coches. Tienes unos coches y un buen dormir. Tienes unos coches. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que está demasiado cerca para mi gusto. Vale, me ha sacado un poco. Eh, ¿quién es un zombi detrás? Estoy sacando, eh. Vale, aquí hay gasolina. Ah, ¿dónde está siendo? Yo, tengo un buen sentimiento sobre este lugar. Estás yendo muy lejos. Ah, vale. Eh, si vamos a ir nos avísame, eh. No jodas. Esto se queda en nuestra gente. Eso. Lo que es eso. Lo que necesito, para unir una buena comunidad. ¿Estás ganado, Tom? ¿Estás feliz que me aceptaste? Gracias. Vamos a volver a casa, ¿sí? Eh... Eh... Sí, pero déjame acabar de sacar. Porfa, que... Es que como estamos al lado de uno de tus... ...pulsos avanzados... ...me cunde. ...el... ...que... ...muk... ...que... ...quí... ...que... ...ya solo me queda un compañero... ...por sacar y ya voy. Estos son balas Mira, balas de las mías Joder, pues en un momento ¿Dónde están van? ¿Sabes? Aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Lo que vayas ahí de paseo Déjame que deje cosas en el poste avanzado Dejamos esto, 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 esto y esto Vale Tengo algo más Se me ocupa espacio Bien, bien Podemos continuar por otra parte Cojo el otro coche Vale Vale Es el chavo que refieres Oye, es Yuri Vale Esto no es perfecto, pero se va a crecer. ¡Vamos! hay que limpiar un patrón ahí hay un gritón, voy haciéndolo a cargo estoy limpiando la base, chaval solo vienen zombies normales, zombies normales que me da hay más, que me gusta ojo, esta espada ni tan malo yo estoy, si, de momento no voy a cambiar de señora déjame ver como están, este tío sigue a reguleo y este tío sigue a reguleo eh, ¿qué? donde me ha dicho al verde, has dicho basta venga, dale caña uy, gritón, corre, 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 corre joder, spawnean muchísimo los helicópteros nos hemos parado a recoger un mirote, que lo puedes fabricar nos hemos parado a matar al gordo te apuntes, joder eh, eh, ¿qué es esto? hay actor for game oh, tenemos un invitado a sorpresa vale, bien hola 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 ¿qué tal? oe oe correcto te lo siempre traigo parezco papá noel voy un segundo cuanta antes es que vengaban aquí los amigos voy 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 estaba en el escritorio Ahí va, ya veas la hostia que mejor vamos a dar. Te conozco, ¿lo puedo salir? Bueno, sí, sí que puedo. Me, 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 que le he portado. Oh, hostia. Oye. Este no. Bueno, muerte permanente, ¿no? Mierda, ya no me acuerdo cómo se cambiaba aquí. ¿Cómo cambio a cuerpo a cuerpo? Ahí está. Cuerpo a cuerpo es golpe normal, o sea, con el ratón y a distancia botón de recto para punto y ya está. Es verdad, es verdad. Qué oxidao estoy. No me digas. Esto es mío, ¿no? No, tampoco es mío. ¿Cómo sé cuál es mi color? El tono es azul. Azul, vale. O al menos el mío es azul, no sé. Ah, te voy a salvar. ¿De los objetos? Ajá. De tus alejos. Hay mucho cadáver. Hay mucho cadáver que se mueva aquí, ¿eh? No compensa. Hay mucho cadáver que se mueva aquí, ¿eh? No tienen respeto por los mayores. ¡Uy! ¡Porto ver el ton! ¡Caca! Lo vi yo desde aquí. Tornillos. Tornillos. ¿Alguien quiere tornillos? Hostia, ¿a qué se está formando aquí? Hay que ser sibilino. Tornillos. Eh... Sí, espera, espera. Que estoy en mitad de... Estoy en mitad de un combate épico por mi vida. Gracias. Voy. Ja, 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 ja. Oh! Eh... ¿Con qué armas? Exactamente. ¡Dios! Me he suboquéado. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tenemos peces a mí, coño! Me han herido. Eh... Vamos a tu base. Y así puedo cambiar de personaje. Que ya se recuperaron los míos. ¡Pum! ¡Madre mía! Mmm... Sí, 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 sí. Cerujano te llamaba. El camión, el camión. Vale. ¿Cómo se mira el personaje? Uy, ha pasado un poco por encima, eh. Uh, vale. Es que me ha subido la lucha. Oye... Me parece que es el de arriba con más componentes. ¡Aprende! ¡Aprende! Eh... ¡Ah! la cajuela transferir a bases a la mía o a la tuya a la que pasa bueno no lo sé me han enganeado, parece que se habían recuperado tengo un muestro de la plaga aquí voy a coger a este que parece que es un poco mejor como se cambiaba, que me han roto voy a coger cosas de mi hijo si es que hay que tener algo para pegar tienes cuatro coches y tres estan hechos mierda se ve el humillo de cada uno de los coches ya madre mía eh, vale, tengo esto, tengo esto necesito medicina para no botar el asco el fusil simulantes hay que ir al coche eh y depende si conduces como el día de esto va muy rápido ¿dónde estáis? ahí vale llevo ballesta esta vez voy a hacer el silencio no sé si venga venga tres más y completos la tarea se nos ha subido a la vez se nos ha subido a la vez Ya está. Tarea completada. A recoger mi artículo gratis. Yo también tengo una para recoger. ¡Hostia! ¿Qué arma lleva este señor? Que suena como un infierno. Gratz, todavía estás vivo. Oh, yeah, you got talent. In our group, we respect that kind of talent. Yay, I guess. This might be too much to carry. ¿Quieres el trayo? Vamos a limpiar, eh. Hey, you. Yo, ¿Quieres probar? Sure. Te voy a reparar el coche. Hey, I'm right of green and ready to get back out there. Hay que tener gasolina, que es lo que gastarán, no sé. Igual tienes más gente de la que puedes tener, viejo. ¿Qué te parece el coche nuevo, eh? Está yendo, está yendo. Tío, me subí al coche y me se puso ahí. Creo que de momento voy bien, no me fallo. Tengo tres plazas en mi base, ¿sabes? Te lo acabo de arreglar, no me jodas. Probeo el drama. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, muy bien. No me atropeyes, eh. Aunque me imagino que sean inmortales, eh, por favor. No me voy a hacer. Bien, no puedo acabar. Un poquito salitadas. Pues esto, esto lo está ni tan bien. Ah, esto me gusta, que raro, para no variar, ahora debería escucharse, eh, me acordé a tiempo, pudo haber sido peor, eh, saludos a toda la gente de YouTube, ay, bienvenidos a este vídeo tutorial de cómo no hacer las cosas, o cómo tus colegas te dejan tirado, ¿Dónde? Ahí, en la granja, ahí enfrente, ahí enfrente, si tú no vas a ellos, ellos vienen a ti, eh, se ve, se ve que te vienen, hostia, sube aquí, ay, me ha dado una ofetada, joder, me das más miedo tú que los, jajaja. Tengo control, chaval. Sí, 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 mira, ahora pasas de Guggernaut y vamos al demarque. Dale al... No puedo cambiarme. Si Aitor se pasa al 4, tú te puedes pasar al 3 y yo al 1. Ah, sí, correcto, correcto. Hala, vale. ¿Tienes que control? Pues vamos a ir por donde me hace el camino. Vamos, tú no vas a por el Juggernaut. Ah, ahí va, las rocas. Hazme caso, hay muchos Juggernauts y no hay por qué ir a ese, que ya nos encontraremos con alguno que no podemos evitar. Vamos... Wow, la verdad es que la chapa en la pintura ha haltado... No vale, eh. No vuelvo a gastar un ítem de reparación de coche en ti, vámonos. No es el coche de Batman, hombre. Es capaz de hacer la bat vuelta. Bueno, ya llegó. Eso es lo necesario. Estamos yendo a matar gente. Sí. Vale, pero lo hacemos en sigilo. Sí. Pero que sepas que la gente no traga tan bien el sigilo como... ¡No, no, no, no! ¡Bajaos! ¡Bajaos! ¡Estoy flagao! ¡Estoy flagao! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No fue intencional! ¡Por Dios! ¡Me voy! ¡Es que me cago en Dios! ¡Es que me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! O sea, lo que no me ha pasado jamás, me está pasando ahora. ¡Me quedan cinco minutos! ¡Para morir! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que ir a la base! ¡Montad en el coche otra vez! ¡Montad en el coche! ¡No podemos, caballada! ¡O sí! ¡Ahora! ¡Más vale que tengas una cura de plaga! ¡Que sí! ¡Siempre tengo una lista! ¡No puedo moverme a este beaver en mi propia! ¡Uy! ¡Joder! ¡Si vas a conducir así! ¡Si vas a conducir así! ¡Bueno! ¡Tiene mucho peso en el culo este coche! ¡Así que cuidado con las curvas! Sabes que yo soy un profesional en línea recta, ¿es verdad? ¡Sí! 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 ¡Bueno! ¡Los putos hinchados! Es que yo lo estaba viendo. Decía, a ver en qué momento sé cómo he hinchado. Capó a través, ¿no? Capó a través. No, por aquí a la izquierda y por el puente todo recto. No tiene pérdida. Había hinchado ahí. Este... Y eso era un... Final. Vale. A ver, sígueme. Ocho minutos me pone a mí. A mí cuatro. Vale. Un momento. ¡No! A ver, ¿qué? La muerte es permanente. ¡No! A ver, quietos. ¡Cúrame! Me quedan tres minutos. ¡Cúrame! Vale, no me dejes interactuar contigo. Así que... ¡Tírame la del suelo! ¡Tírame la del suelo! Está en el suelo. Coge, usa una y tira en el suelo el resto. Vale, vale, vale. Eh... Ufa. O sea, sí. Y esto lo tira. ¡Hala! Ahí está. ¡Ah! Eres un puto peligro. Y no tenemos más muestras de plaga para hacer más. Así que hay que cumplir. Tengo yo. Tengo yo muestras de plaga, si hace falta, pero... Hacen falta tres más. Mira. Voy a cambiarme de pago, ¿vale? Porque es que ya se ha cansado. Ya ha dicho. Vale. No es mi vida. Toma, Seve. Tengo aquí cuatro. Tenemos fuera también un montón. No sé si me entendéis. Ya. Ya. Mierda. Y este tío no tiene... Eh... Eso es una... Eso es una horda que te cagas. Una horda de plaguita, sí. De la buena. Ah, pues sí. Tus primos. Bien, estoy sin balas. Y, eh... No, 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 no saltes. ¿Por qué saltas? Madre mía. Han entrado. Porque yo estoy cogiendo lume estimulantes y cosas, y no estoy escuchando mucha fiesta, ¿eh? Joder. Esa es fiesta. No tengo... Es que tiene que ir ni un arma. Dios mío. Eso es que la reclutación hace poco. No, no, que va. Es que le hicieron las armas. ¿Para qué haces eso? Sabes que cuando están en la base también defienden, ¿no? Ahora sí. No pasa nada. No está... No está, no está. Vale, a ver. Joder. ¿Qué munición tengo más? Esta de aquí. Uno, dos... Hace cinco minutos la que le estoy diciendo. Es que la partida está saliendo muy bien. Y no mentí. Será feliz. Vale. Uno de estos y uno de estos. Listo. No soltaron nada de plaga, ¿verdad? Voy a cargarme a estos, señor. Bien hecho. No, porque... No me fío de aquí, no por qué pasa. Vale, cuando estéis, montaos en el coche. ¿Quién va a conducir? Ya conduzco yo. Juan, ¿qué hay que ir llamando? Hostia, y esto da recolección de materiales. Este era un buen sitio para pillar, cago en diez. Aquí, cuando te da la plaga, ¿se ve? ¿Cuánto te tardan a pericar esto? Son diez minutos, pero si te sigue hundiendo hostias va bajando. Ah... Por eso me bajó a mí. ¿Por qué? Cinco minutos es el ataque. Me bajé en mitad de la lluvia del gordo, ¿sabes? Eh, se ve... Uy, la saco a la puntita, ¿eh? Bueno, la puntita nada más es suficiente. En algunos casos. Nananananananananananananananananana Batman... Uy, solo un feral. Hostia. Todavía no vi un feral de plaga, ¿ves? ¿Existen? Sí. No caéis este núcleo de plaga, ¿verdad? ¿Eh? No, que no tenemos feras. Yo sí lo quiero, pero no tengo bombas, eso vale. Es navidad, joder. A ver, avisado. Pues... Vale, vamos allá. Tengo el logro de matarlo en cuerpo a cuerpo, pero yo creo que no va a ser factible. Igual, yo os da la dificultad adecuada a esta. Voy a ir matando a estos señores que hay por aquí, que también son de plaga, ¿vale? ¿Cómo es el modo sigilo? Control. Lo separaron. Ahora es control, sigilo y C para esquivar. Antes era el mismo botón. Yo control, abrazo. Ah, pues entonces dale a escape y pon configuración por defecto. Es que dividieron esas dos teclas. Ah, vale. C. Mantén el pulsado C. Vale, que me gusta. Voy a saquear primero, a ver si hay algún cóctel molotov por aquí. Sí, yo estoy cogiendo un poco de distancia con estos señores. Uh, mochilas. No me interesa, ahora sí. Mierda, mucha gente. Uf, a lo que estoy viendo ahí. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente, he dicho. Apártate de ahí. Apártate, apártate. Uf, sin balas. Me ha parecido la mejor idea, lo siento. Me acuerdo, de correcto. ¡Joder! Oh, voy a morir. Sal de ahí. Ha parecido la pena. Valió la pena. Madre mía. Reventó el coche. Luego habláis de cómo conduzco yo. Maten muchos. Luego habláis de cómo conduzco yo. Sí, sí, pero si no yo hago hacer eso, estabais muertos. Muertos no sé, sin munición probablemente. Pero bueno. Al menos soltar alguna muestra de plaga. Yo me he llevado unas cuantas también en la base de matarros. Lo que pasa es que aquí hay dos mochilas de... De materiales, que es una de las cosas que me hacían falta para mejorar el centro de mando. Volaron. No, el tema es que ahora hay que cargar con gallas, porque no tenemos vehículos. Somos, 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 somos. ¿Cuántos, joder? Sí, se lo jode a que dijeran, ¿no? Es que estaban en el coche. ¿Tienes más gente que os está entrando en el supermercado? ¿Eh? Decidle que paguen. Hay aforo limitado, joder. Señora, tiene bolsas. Es que además viene sin mascarilla. Se la tengo que cobrar. Sí, ¿eh? La normativa ahora está muy fea. Puedo elegir, o sea, la cobro o ahí está hacia la cabeza. Vale, voy a dejar una mochila en el suelo para que la cojáis, ¿vale? Vale, yo creo que está muy difícil. It's very difficult todo esto, sí. ¿Qué? Tus primos acaban de estar. Bastaller, apártate. No. Es que, ¿qué estáis haciendo? Yo creo que voy a morir. ¡Hostia! Un penal. Le he tirado un ballistazo, voy a darse y le doy otro. Lo que pasa es que sé. ¡No! Voy a morir. Mierda. No mueres, no mueres, no mueres. Arriba. Me he quedado burguadísimo. Me voy un poco a la derecha. ¡Buah! Salid, salid fuera. Si estáis mal de vida, salid fuera. Vamos fuera, que aquí hay muy poco espacio. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me cago en la leche. Hay un guardia que ha ido lejos, voy a cargármelo. Dios, cago en la leche. ¡Cajo en la Kona! ¡Que son negacionistas, joder! ¡Aaah! Creo que me han matado. ¡Hostia! No, tío, no. Hanna está muerta, tío. Se está muerto. Han matado a mi líder. ¡Es tu líder! ¿Cómo no vienes con tu líder, loco? Uno de tus sobrevivientes tuvo un final trágico. Ahí dentro hay muchos tiros que es mío. Yo no siento por esto de entrar. Hola. Y te voy a coger en la mochila y ya paso. Vale. Te mataron con las plagas, ¿no? No. Fue el feral, por daño. Si entras deberías poder saquearla, al menos. ¿Dónde estás? Tiene que elegir el personaje todavía. Estoy ya como el nuevo. ¿Dónde está tu cadáver? Mi cadáver tiene que estar... Está ahí, fuera. ¿Dónde es el icono? Por aquí. Por aquí tiene que estar... Aquí estoy. Ah, sí, sí, ahí está. ¡Hostia! ¡Feral encima mía! No, 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 un feral. Un feral, un feral, un feral, un feral. Un feral, un feral, ca, 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 ca. ¡Aléjate, aléjate! Me doy una. ¡Ah! Madre la muerte. ¡Me parece... Me parece... Fatal todo esto. It's very difficult todo esto, tío. Ya te dije. ¿Cogiste al menos el inventario? Sí, ya cogí todo lo que tenía Mira, yo creo que una retirada táctica Es algo que se demanda Pues estáis muy valientes Yo dije, no tenemos cositas para duchar aquí Oh, habéis destruido el loco ya Sí Lo trajo Yo ya estaba looteando un poco Para salir corriendo Te dieron el logro Espera, que reviso Uy, una mochila del ejército Vale, coge de esto Coge de esto Qué rápido desapareció, la virgen ¿Por qué no me deja? Estaba ya ahí Adrián No, no, no Coge la mochila La queréis, la mochila Yo ya tengo una de esas, por eso digo ¿Qué es especial? Ocho huecos y pesa poco Ah, pues sí, pesa media libra menos Eh, vale, yo ya tengo materiales cogidos Espera, este, este No, no cabemos por ahí Está Juan, dejo ahí una mochila Vale, yo voy a lootear por aquí Que tengo cosas Hala, desmontado Eh, recoged lo que hay en el suelo Aquí donde estoy yo Oh, mira, los son premios Sí, yo ya la llevo Yo también llevo una O sea que tenemos mochilas de más Fuck Necesitábamos un coche, joder Un coche no destruido Mochila, mochila grande verde lima Tú no llevas Ah, eh Ah, vale, 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 vale Era yo el que no tenía Correcto Eras tú Correcto, correcto Qué pavo Correcto, correcto Bueno Pues fue bonito mientras duró Vale, pues hay que ir a pata A la base A ver, alto Una oración por el eterno descanso de mi alma Mírale Arsaquillo Te has muerto ahí Eh, eh ¿Dónde puedo hacer una captura? O sea, ¿dónde os puedo mandar una captura? Porque tenéis que ver Tenéis que ver esta maravilla Tecla de Windows G Y luego tienes capturar con Tecla de Windows Alt Imprimir pantalla Jesús Tecla de Windows G ¿Y ahora? Tecla de Lo puedes hacer directamente Tecla de Windows Alt Imprimir pantalla Tecla de Windows Alt Imprimir pantalla Madre mía Tecla de Windows Alt Imprimir pantalla Vale Eh Voy a mandaros la Yo que sé Telegram Hay algún punto Bueno, os lo pongo en Discord Ponlo en Discord La conversación Tiene que haber algún fallo Con el de matar Cuerpo a cuerpo Estas mierdas Porque ya A mí nunca me cuenta Alcorre es que hicieron muy fuerte Mirad sus brazos A ver LOL Madre mía, muy hermoso O sea Eso es un error Yo la veo Hermosamente Y no hay minutos Que van a follar La base Eh, mira Muéstrate a otro lado Venga, vámonos Te enseño como la veo yo Para que veas que está toda Oferente Sí, sí, sí Está ofreciendo Joder, el coche, tío El buga, tío El buga Ah, es Adrián Que va muy loco Bueno, eso sí Tenemos nueve muestrazas de plaga No, miento Diez muestrazas de plaga Más quince que tienes en la base Ah, ¿me las metiste tú? Sí Y yo tengo cinco encima también Y a cambio lo que me llevo es el líder muerto Nah, es que se resufecta ahora Deberían darte influencia Por mártir A ver Por mártir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El marcador amarillo? ¿Dónde qué? Eh, a ver Déjame ver Ese que pone 427 metros Es aquí Donde marqué ahora ¿Dónde marcaste ahora? Atrás A 900 metros A un kilómetro Yo lo veo el marcador ¿Para atrás, Adrián? Al este Hostia, pues te ha quemado por culo Se necesita un juego de herramientas Yo creo que vamos Podemos ir a la gasolinería Gasolinería, cuidado A la gasolinera A intentar pillar Pero Igual no ¿La habéis saqueado? A mí me sale para sacar, creo Sí, tengo cuatro cosas Solo sabe que estás aquí No puedo tocarte Estás fuzgadísimo Hombre, yo tampoco puedo Me parece lógico que solo le dejen al dueño Era lo que faltaba ¿Qué pasa? ¿Os gustan los muertos? Yo voy a ir por la carretera, eh Estoy buscando si hay un coche aquí Esto es una futura básica Eh, tiene que aparecer en la... Espera, hay un gritón Y está cerca Y yo lo veo Ah, sí, ya lo veo Déjame, déjame Que todo ahí está Uy Joder Mira, mira, mira Mira que eres O sea Todo mal Todo absolutamente mal Tú tampoco lo mataste No porque me lo moviste, cabrón Ay, ay, ay Si lo mejor está delante Hostia, un puto fer Tres putos feran Hostia, había, había Tres feran Que viene Pues estoy sin balas Corre, Forrest Corre Pasa de ellos y corre Pero, pero ahí no Por otro lado Por otro lado Hay que ir a la base, tío Esto Esto Venid a la base Seguidme No me tomo los estimulantes Estoy rodeado, eh Joder Vamos a morir otra vez Sí, sí Altor ha sido el sacrificio necesario No, no, no No, no, no No, no, no Estoy en el suelo Ah Me están matando Hago lo que puedo Hago lo que puedo Que tome drogas Sálvame, niño Jesús Sálvame Sálvame, niño Jesús Puedes correr ¿Puedes correr ya, Aitor? ¿Es que si puedo? Correr ya Estoy ficheando Sí Estoy ficheando muy fuerte Así que feran Hostia Corre Corre Voy Voy ¿Dónde está allá? Falta uno aquí, eh Estoy adelante Estoy adelante Estoy adelante Me acabo de volver a plan Que hijo de puta Venid que me estoy pegando Contra un fera Vale Y me está Pero ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste tanto, loco? Porque salí corriendo Para alejaroslo Sí, sí Alejarnos Pero te fuiste Te fuiste a más gente, tío Vale de Dios La caía aquí Montada, ¿no? Espera Anda Esto está muy difícil Esto es muy difícil Sí, 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 sí ¡Aaah! Si tienes poca vida Cuírate primero No vayas a lokafre Ya no tengo Ya no tengo Para curarte No Pues entonces escapa sin más Corre Corre, plátano Deja las drogas Cortando las tripas Ya Matar tras feral cuerpo a cuerpo Madre mía Sí, lo hemos hecho Estás muy fuerte Y algo quedó vivo Yo me hace un feral también Cuerpo a cuerpo Estoy sin balas, chicos Ahí me quedan Cinco ballestas O sea, cinco ballestas Sí Cinco viroques Onda Regresa la gente Para reclamar gratis Un piolet Espera ¿Esto de la izquierda Es base tuya? No Son de aliados Igual les podemos Comprar medicinas ¿Quedes parar? Cinco minutos Ah, que también tienes plaga No, no, no Cinco minutos para que te... Ah, vale Ah La última vez me vinieron con... Voy a coger uno ¿He comprado? Ah, no No hay nadie con plaga, ¿no? No No Ah, eh Tengo, tengo... He comprado cuatro vendajes Espera, os voy a... Os los voy a soltar Suéltale solo a Aitor Que yo tengo todavía Hay ahí uno En el solo Que alguien lo coja Que lo necesite Cógelo, cógelo a Aitor Bueno, espera Que si no le compro aquí... Ah, no ¿Tienes vendajes? Solo tiene bebida energética No, no, no Por eso Los compré yo Cógelos, cógelos Es aquí En el solo Ahí lo... Hey, what's up? Un vendaje ¡Hombre! Caja de herramientas, tíos Vamos a por el coche Volvemos a por el coche, ¿verdad? Vamos a por el coche Esto es lo que vamos a hacer Claro que sí ¿Qué puede salir mal? Peor que ahora Difícil Buah, es que es un deslequismo Que flipas, ¿eh? Eso, si hay lío ¿Qué has ocurrido tanto en tu vida? Si hay lío Lo mejor Separaos de los monstruos Pero no os vayáis a cuenta Porque si os quedáis solos Y que... Ninja Sí, sí Cuidado Mira los rezagados Que son negacionistas Al del casco creo que me lo puedo cargar Vale Tardo Buah Vale, el de la mormas o... Che, como estas fuertes Me encanta este arma que he encontrado ahí tirada Ah, que es de dos manos, ¿no? Sí Esas molan porque golpean a todos a la vez Cuando las manejas ahí bien Da gustito Esto es la gente que ha salido de Madrid, ¿sabes? Un segundo Que me llaman a la puerta Ok Ah, mira Un brinco de estos mía Estupendo Sí Mejor vamos a proteger a Itor No es el que no ¿Qué te pasa? Estoy imitando un zombie Ah Listo Es lo que me gusta hacer con la otra temporada Ahora vamos No me río Estamos subiendo cardio Que vamos Ni en el confinamiento Corría yo tanto por casa A ver tú Lo de correr Joder A mí no, joder Tío, eres el imán, ¿eh? Eres el punto imán Venga, operas a mi primo, hombre Madre mía ¿Qué forma de traerlos? Venga, que quedan 100 metros Son las feromonas, Adrián Las feromonas Madre mía, por favor Mírale Pero si En mi pantalla me acabo de caer la puerta O sea, lo lejos Eso es porque no lo habías visto roto todavía Bueno Bueno, aprovechad y meted las mochilas en el maletero Para ir menos cargados Que así os cansáis menos Repara lo primero No vaya a ser que haya algún bug extraño No le va a pasar nada, hombre Este juego ya tiene recorrido Sí, la verdad Apenas tiene bugs este juego Apenas ¡Hala! Montad, chavales Ya podemos ir a casa Estoy dejando la mochila esta Lo gracioso de todo es que un poco más Y tenía que matar a los feral con un cuchillo Porque mi bata de béisbol también se está rompiéndose Eso sí que va a ser divertido Eso sí que va a ser divertido A mí no me pone durabilidad máxima mi arma a melee Ah, sí, sí Sí que pone, sí que pone Joder, cómo gira esto No os preocupéis, chicos No nos van a atacar Que llevamos el sistema de camuflaje por niebla Había un minuto tuyo, ¿eh? Sí, sí, sí Lo voy a coger ahora Nada, bienvenidos a casa Y ahora vienen los zombies Jaja Ah, vienen ahora Sí Disculpen, amigos Yo solo vengo por esto Déjame en paz Que sí, va, que sí Ya sé que está muy difícil Bueno, para aprovecho Uah, ¿qué dices? No Que aún así no me llega No vengas De coña No necesitas venir Pues... Adrián, tengo 17 saetas estándar Ah, genial Si no las usas O sea, ¿tienes que los zombies pueden ser una forma de energía de la energía? Quiero decir, no limpio, limpio, pero... Whatever ¿Puedo subir de un salto como un Gambo? No, no, no No, lo de saltar está difícil ¡Hombsharm! ¡Here comes the next wave! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, joder! Joder, joder... ¡Joder! 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 Vale, vamos a ver Hay zombies raros De momento esto parece que no hay Tiene un zombi de plata por ahí, nada importante. A ver, amigo, ven. Uy, hay un gris que me ha llegado a lo lejos. Voy a comprarme de él. Ahí está. En la cabecita del señor. Ya estaría, ¿no? Eh... Ah, no. Tiene que quedar ahora. Ya está. Vale, vale. Fue fácil, fue fácil. Cambio. He subido al máximo dinamismo. Madre mía, el amor hermoso. Cambio de personaje. Eh, sí. Eso es una buena idea. Mecánica, computadoras. Hostia. No quería que perdieses vida. Se mejoran los saltos de mando mejorados. Es que, tío, cuidado, eh. Oye, desbloqueadro no es espía. Toma ya. Pero no es espía. Sí, no sé para qué vale. No sé. No sabía que existía eso en este juego. Yo tampoco lo sabía. Oye, Randy, estás a tope. Vámonos. Tú ya eres héroe. Y tú... Eres héroe también. Tú eres el líder. Tú estás hecho mierda y ya eres héroe. Y tú... Ciudadana. Y tú... Ciudadano también. Pues... Vas a ser tú. Ah, pero es la de ordenadores, joder. No te quiero perder. Pues nada. El mecánico. Cambio de personaje restringido. Rezán está ocupado. Ah, pues de puta madre. Vamos a ir a por los amigos, entonces. A matarles. Pregunto, eh. Yo he hecho una pregunta. Querer quería. Pero también podemos ir a por cajas de suministro sin más. O a por otro núcleo de plaga a morir. Yo qué sé. Lo que queráis. Vamos. Vamos a por esa gente. Hay que matarles. Se lo han buscado. No. Igual... No sueltan cosas guays. Es el espíritu. Que me estoy cogiendo balas ya, o sea... Ah, y tengo que meter el otro en la enfermería para curar... La plaga. Vale. Voy con una pistola. Refacerita. Qué gran descubrimiento. Cuando vi que al meterlos en la enfermería, aunque no estén contagiados, se van curando poco a poco. ¿En serio? Sí. Se curan mucho más rápido que dejándolos ahí parados sin más. Ah, lo sabía. Sí, sí. Gracias a eso tengo todos limpios ahora. Bueno, no sé. Donde estoy yo en el otro jugador no se puede, pero bueno. Bueno. Chicos. Vale. A ver. Esta iba con ballesta. Ballesta... Ahora mismo no. Porque vamos a por los macacos. Sí, sí. Vamos a matar como... Entonces... Ya que tengo más balas... Vale. Pistolita de estas. Basta. Y... Tengo el cookie dañado, así que tengo que cambiar el arma principal... Esta, por ejemplo. El... Lo que es el cuchillo... No, no importa en absoluto, ¿no? Cuál eres. El cuchillo son todos iguales. Es pura estática. Es solo... Cuando podáis necesito ir a entregar una recompensa de esas. Ah. Nos queda de camino, así que sin fallo. Vale. Ah, sí. Mira, yo también. O también... Un frasco de estos... Vale. Listo. Eh... Dacrius. Diga. Voy a repararte un poco con Xanda. Déjame... Déjame coger un poco de reparación. Ya que me cargué... Ya que me cargué uno, voy a... ¿Cuál vas a reparar? El que... Como digas. Espérate... Déjame ver dónde están las reparación... Pues si es por mí... Repara el de... La derecha de todo. El que tiene pinchos. Una cosa. Cuando cedo al almacén, ¿qué cedo? ¿A tu almacén o a mi almacén? Me imagino que será el tuyo. El tuyo, tuyo. Eh... O sea, elige... Elige que quieras porque lo voy a reparar. El de la izquierda... El de... El de la izquierda de todo, ya te dije. ¿Este de aquí? El de los pinchos. Vale. No sé si se repara el cero, pero... Debería de... Eh... Utilice el... El avanzado. ¿Está en cero? Ah... Pues tiene pinta, sí. Creo que sí. Sí. Molaría que te dejes el disparar desde ahí, ¿no? Molaría, pero... Así es lo voy enseñando el cuerpo para que me muerda mejor. Agente de recompensas. Pues... Voy a más. Norma. Venga, vamos con Norma. Anda, mira. El auto de exploración. Norma. Del principio de los tiempos. Norma la loca. Dificultad Norma. Norma. Sí. Yo ya perdí un líder. Joder. Joder. El líder, además. Es que eso duele. Sí, la verdad. Pero ahora puedes hacer otro. Míralo así. Si no te gustaba el legado... Eso no funcionase. No funciona así. O sea, me refiero... Lo puedes hacer, pero me refiero... Si lo hiciste líder, será que te gustaba. Ya, ya, ya. ¡Ah! Hay tres. Joder. 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Estras de ahí, ves. Son las cosas de pesadilla. A ver. El juego los crea... Y ellos se juntan. Se ha prohibido uno. No sé. A ver. Aparcamos y limpiemos un poco, ¿no? Si llegamos. Hay que hacer nada. Hay que limpiar aquí. Joder. No querrás que te coman... El higadillo. Estás ahí en comercial. Creo que voy a cancelar la misión de los núcleos de plaga en melee. Porque jamás me hace caso. Eh... Tenéis que hacer... Hazla conmigo en normal. Que yo ya la he hecho. Ah, ¿te dice con tos? Sí. O sea, yo la hice... Yo la hice en mi partida. Una vez. Y es que es más fácil. Igual es que no cuenta en multijugador y por eso nunca me sube, no sé. No creo que sea eso. Tengo también... Elimina zombis utilizando fuego y nunca me acuerdo de coger coquenes molotov. Pues eso ya es un problema de cárculos tuyo. Sí, sí. Por cierto, sigue estando el Yuvernata ahí. Bueno. De hecho es que ya, tal y como estamos, voy a ver si está aquí el mercader misterioso. Que está aquí al lado. No voy a dejarme... Que en la misionera lo primero... Hola. Bien. No parece que sea. No sé. ¿Material aterrador? No sé. ¿Qué? ¿Este paquete saldría a circulación en fugarero? Pues habrá que hacer esto. No sé. Eliminas a vueltas zombis mientras estás agachado. Ahora es con rifle. Eh... Zombis con pistolas. Por cierto. Eso es un... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Corre! Monta en el coche. ¡Atrás mía! Yo no lo vi, pero lo oí. ¿Qué? Oh, hostia. Yo lo estoy viendo. ¡Hasta luego, locas! Vale. Aún nos está llevando nuestro... Épico viaje. Vamos a ir... A matar humanos. Ah, sí. Antes de que se conviertan en zombis. Es por eso. Uy, es mi coche. Se puede coger también. Esa coche se puede reparar. Al... Si lo hubiera sabido... Bueno, no. Mira quién es el máximo. Este es más, joder. Este también. Este ya está echando humo. Bendita dificultad, pesadilla. Durán los coches cuatro... cuatro golpes. Madreña de la madre. ¿Cómo vais del nivel de recompensa multijugador? Eh... Nivel... Dos. Casi. Dos y medio. Dos y medio. Un poco más de dos y medio. Qué lento es un poco. ¿Dónde se mira eso? Le das a escape ya te lo pone. Escape y sobre el que pone. Las recomendaciones buenas son a partir del cuatro. Cuatro y cinco son las mejores. Que te pueden dar libritos y cositas. Para la base. Bueno, vamos a parar un momento aquí. Que ya estamos casi al lado. Quiero ver en el cacharro este. Y así de paso, si hay algún... Una horda o... Un joubernauto o algo. Pues lo vemos. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No se están juntos. Pues un poco. A ver. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí. El burro gordo. Una estación de combustible. Una farmacia creo que era eso. ¡Oh, me un coche! No más. Nada más que ver aquí. Vale. Vamos andando, para ir con más sigilo. Claro. Sin luz, Oscar. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya lo... Ya lo verás cuando suba el vídeo. Lo he visto de frente, joder. ¿Qué es eso? Me he hecho. Me son suave. Cayo de la escalera por abajo. Lo que es eso. Básicamente. Lo que puede ser. Mañana tiene que ir al dentista, fejo. Morir el polvo. Fuera esa. Sí, señor. Bueno... Estamos en pesadilla. En pesadilla, los NPCs hostiles pueden hacer cosas. ¿Cómo qué? Como pegarte tiros a la cabeza. ¿Quién? ¿Quién? Hang tight. Estoy de tu camino. ¡Eh! Es que, de hecho, no son los hostiles. Han cambiado. Nos lo han cambiado por una misión. Bueno, vamos... Igualmente vamos a ir despacito, ¿sabes? O sea... No hay necesidad. Igual ya se ha compartido en zombies. Dacrios. Yo lo he decidido y lo llevo a regular. Ahí al fondo hay un guardia que desplaza. ¡Mira! El cadáver del otro camarero. Ah, no. Están todos muertos. Sí. Bueno. Mochila. Virotes. Se nos adelantaron. Sí. Nota enigmática. Tu sacrificio será mi salvación. Uy, tenían juguetes interesantes estos tíos, eh. Acabamos de ver rumores de una persona sospechosa en la zona. Bueno, tened cuidado. Explora el Brontogast para encontrar a la persona que mató a los vándalos. La buscaré y le diré gracias. Sí, no. La verdad. El gordete... ¿Dónde está? Y una vallonata aquí. Ahí está. Bueno, yo creo que ya saqué todos los cadáveres. Si queréis coger algo que no haya cogido yo, servíos. Bueno, en mi caso... Creo que no podemos cogerlos directamente. No, no podemos. Vale, pues... Da igual. Entonces, tenemos que... Hay un gritón ahí. Sí, cabía, sí. Voy a ocuparme de él. Y una horda. Viene una horda... Joder. Con Feralz. No. Joder. Hostia, ya tienen problemas aquí el señor. Ya está. Pero me dejaron más tanto acá. Vamos al coche. O sea que me estoy ocupando de estos dos señores. Joder, muérete. Gracias. Me equivoqué. Quería curarme y en vez de eso me tomé mis dos bebidas energéticas. Son cosas que pasan, ¿no? Sí. Supongo que sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? A la base. Vamos al coche y luego vamos a ver si le podemos dar las gracias a quien mató a los vándalos. Me ha subido un mochilero. Voy a dar que me pongo un mochilero. Ah, esta al máximo. Claro, es la segunda habilidad. Vale, perfecto. Os dejo dentro del maletero las armas que tenían los tíos. Genial. A ver si hay alguna que... A ver si hay alguna que... Revisad cuando estéis listos para partir. Eh, mierda. No tenía vuelta. Quería la reina. Joder. vamos ahora vamos entonces esto es línea recta básicamente dejo marcado un hinchado vale que está justo enfrente a donde tenemos que es un tipo de tuberías lo digo para que sepáis que no pretendo pasar por encima aparte que el coche eso tampoco lo pretendía que se mira como acabamos el tema oi Hay ejército Hay un grupo ¿Dentro? Sí, pero no sé si son buenos o malos Confronta a aquel por el asesinato Pero, sinceramente Yo no le querría decir nada Querría decirle gracias en todo caso ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Fue impresionante Como te hiciste de los vándalos Queremos tus habilidades Eres amigo, tío Te has vengado de los que nos queríamos vengar Y con esto Se ha ido, ¿no? Sí Yo pensé que se iba a unir Se ha pirado sin más O vale Supongo Joder, lo quería meter en mi poblado Igual no se meten Hay un feral por ahí Igual no se meten Porque me faltan camas Igual No sé Vamos a la base Que tengo que cambiar de bicho Que esta está bastante tocada Desde el camino podemos parar en los errantes Pues... Nah, vamos a la base directamente Voy a ocuparme del gordel Que si no te importa Adelante Yo lo voy a dejar aquí por el momento Que tengo que hacer un par de cositas Si me da tiempo Reentro Vale Perfecto No, no, no Sí Eso era el señor Madre mía Perder el líder así Qué duro Ya, ya, ya La verdad es que Dabaroso, ¿eh? No hace mucha gracia porque, al serán muertos, osea se están muriendo muchisimos los personajes y los míos solo están subiendo de nivel. Ya te llegará. Osea cuando vuelva a mi dificultad normal va a ser como bueno. Era, era que se... ¿Los coches no se podían reforzar? Si, si tienes un taller, un taller de coches. Pero este tiene un taller de coches, este sitio. No. ¿Como que no? ¿Que que tiene? Este en concreto no. Este en concreto tiene un taller de coches, en concreto este. Ah, taller de automotriz, bestia de no se que. ¿Cierto? Tienes toda la razón. Cuando la tienes hay que dártela. Entonces lo que me falta es un mecánico. Eh... Eso parece. Siiii... Eh, déjame que voy a echar un meo. No lo harás. Siii. Pues... Ya... Pues... Taí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Joder, si tuviese un solo miembro más, podría... Bueno, me faltan mil más, pero yo creo que podríamos hacer fácilmente. Ah, este tiro es de llevar armas pesadas, por lo que veo. Eh, pues... A ver, ¿por qué me ha pesado? Pues haciendo esto bien. I guess I better find something to do. Esta suena bien. Esta suena mejor. Y en vez de la ballesta, vas a poder... Que yo qué sé. Vale. Tampoco creo que estamos en SLC. No, vas a seguir con la ballesta. No, en fin. Vale. Y... Unas medicinas. ¿Medicinas? Sí. Vale. Vamos allá. Sí. ¿Qué vamos a hacer, Asaltar? Visitar nuevos vecinos. Bien. Encerdo y vaca. Menudo sitio. Bueno. Este tiene la mitad de la infracción, pero bueno, para nada. No gusta eso Si, ahora me hará Espero que estos chicos tengan su obra juntos mejor que nosotros Tengo que mirar Tengo que mirar Tengo que mirar exactamente como puede ser la pena de sus personas Vale ¿Qué habilidades tienes? ¿Con E? El suelo, si Con X Vale Vale Osea que con X puedo coger a la gente ¿Algún zombie por aquí? Para abrir el car Fuuuuu Hola Ven Amigo Ok No me apetece Ya te lo siento No puedo Pero me pedís una cosa ¿Qué me hace falta a mí también? Y tampoco sois nada del otro mundo Ah, y otro más Igual esto es interesante Artesánica Vale Bueno Pues una misión más No se ha hecho que hay ¿Quieres intentar el núcleo de plaga? ¿El núcleo de plaga? El que tenemos ahí al lado Ah, casi no tengo... Que va, que va, casi no tengo balas Yo tengo un arma melee Vamos a buscar si por aquí hay algún sitio que tenga Este, el garaje por ejemplo A ver si conseguimos encontrar material de construcción Que me hace falta Un golpe a este señor ¿Eso que soy? ¿Te estás hablando a ti o a mí? ¿Lo que? El... Telegram ¿El qué? Telegram Pues era a ti, porque... Yo no estoy escuchando nada Ah, correcto ¿Dónde? ¿Dónde la plaga? Sí Pero... ¿Por qué me hacéis haste? A ver, vamos a ver si le ayudamos Al menos... Dará influencia buena, vale No hay carteros Oh dios Claro que necesitas ayuda ¿Cómo te metes ahí, loca? Let's go Ostia ¿Pero por qué te vuelves a meter? Joder, ostia la cabina aquí, ostia la cabina aquí Ah, ayúdala a destruir el núcleo de plaga O sea que la tía esta... Quiere el núcleo de plaga Joder... Eh... Joder, joder, joder... Que han venido... Han venido por atrás... Eh... Amigo... Joder... Ya... Estoy ganando... Cargando un poco hacia atrás... Mierda... Voy a hacer cargar... Eh, no me convencerá que me estás fío, pero me voy a hacer de aquí. Ayúdame. Eh, sí, estoy en ello. Yo me he subido aquí a pegar chicas con la ballesta. Joder, torpe. Bueno, si estoy cargando una obra. Si acierto, estás mejor. Joder, chavalos ahí. Vale, por aquí. Otro. Joder, no te mueves mucho, son muy bien. Mira. Otro. Vamos a bajar un poco. La tía sigue viva. Pues no, no sé, la verdad, tío. Estoy aquí haciendo un poco de jorga con los zombies. No me robes los héroes, ¿eh? Ya, ya, ya. Voy a esquivar un poquito suficiente. Y me voy a volver a mí. No, 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 no. Ay. No voy a plagar, no voy a plagar, no voy a plagar. No voy a plagar. No voy a plagar. No voy a plagar. Vale. Mierda. Joder, un solo mordisco. He plagado. No. Pero me dejó la mitad. Ahí hay un chavo, me lo voy a plagar. Joder. No. Vale. Tengo que ir a la base. ¿Te ha plagado? Sí. No. Hay otro abilitón, joder. Es que... Vale, me cargué abilitón. No tengo... ¿Dónde está el coche? ¿Dónde dejamos el coche? No, no me pregunto. ¡Hostia! 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 Hay un feral. Hay un feral. Hay un... ¿Dónde estás? No sé, no se volvían. Más en otra idea. No sé, no se volvían. ¿Dónde estás? ¡Más en otra idea! Joder. 12 balas, 11. Yo me estoy dedicando a dar martillazos a Hades 3 y esto es todo lo que pillo. Hostia que vienen más. Es que se generan en el núcleo. Eh, por atrás, ¿sabes? Voy a por el coche. No, me he plagado. Claro que sí. Cuando quieras. En cuanto me dejen estos amigos. Madre del amor, el monstruo. Tengo, tengo... Vamos a ir hasta la base. Y me parece que vamos a dejarlo por hoy. ¿Y eso? Que no tengo medicinas para hacer tantas curas. Claro que tengo yo. Tengo muestras de plaga. Pero es que además de muestras de plaga hace falta medicinas. No tengo medicinas. Claro. Eso... Eso es cracka. Ah? Eso es cracka. Así que... Lo dejamos por hoy. Te curas en tu base. Y otro día más. Yo creo que avanzamos bastante. O sea, mejor que antes... Estoy. Es caso. Que ya... Ya es todo un logro. How's it going? Holy moly. Si, si. Ok. Dejar aquí a este señor. Come on, man. You've got to play. You've got to play. Eh... ¿Cómo hago para salir de edad? Otro jugador. ¿Cómo sale esto? ¿Cómo sale esto? ¿Cómo sale esto? ¿Cómo sale esto? En escape tienes que dar la opción. Salir. Salir al mero principal me bajen. Sí. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver cómo evolucionan esto. Voy a entrar un momentito a ver cómo evolucionan esto. Ah, bueno. Puedo producir... Con cajas de químicos... Medicina. Y con eso después debería poder hacer lo otro. Te van a hacer las risas, chaval. Pero aún no lleva tiempo. Eso sí, me llevo a ver las buenas recompensas. Freca avanzado. El equipo de tratamiento de suelo, no sé qué. Necesito llegar a 20 de material de construcción para apiar un slot más de puesto avanzado. Y no doy encontrado. Y eso me joda. Me joda en línea. Me joda bastante. Trata la plaga de este señor. Se está estabilizando. Vale. Pero bueno. Este es el que lleva eso. Ok. Vale. Ahora tengo que fabricar. Me imagino. En la enfermería. El artículo se produce medicamento. Eh... ¿Dónde está lo de crear lo de la plaga? Eh... Es... En la... Enfermería. Segundo botón. Segundo no. Tercero. Ya, 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 ya. Ya tengo que ir. Ah, ¿lo puedo sacar? Lo puedo exiliar también. Hostia. Pues toma la cura. Anda. Buah, lo que me piden para reparar las cosas. Buah, lo que me piden para reparar las cosas. Eh... ¿Cómo lo haces para meterlo en la enfermería? En plan... Para que se vaya curando más rápido. Como decías tú. La enfermería tiene X camas. Es... El primer botón. El de tratar plaga e infección. Ah... Yo simplemente le meto ahí y ya está. Si tiene la plaga y lo metes, deja de avanzar. Y si no tiene la plaga y lo metes, le va bajando la barra. Pero no lo puedo meter. Te pone arriba vacío, ¿no? Sí. Entonces abajo tiene que aparecer su cara iluminada. Arriba son las camas que tienes y abajo los que puedes meter. Sí, sí, sí. No me aparece que lo pueda meter. Solo si tiene alguna infección, parece ser que te deja meter. Ah, pero no tiene infección. Ahora ya no. Ah, pues... Entonces, ¿qué le querías hacer? Jurarle. En plan que se vaya curando más rápido. En general. ¿La salud, dices? Sí, sí. Para eso tienes que tener... Tratar... Ayuda médica se llama. A partir de enfermería 2 la tienes. Ah... Ayuda médica... Ah, pues sí. Ayuda médica... Ayuda médica... Y me cuesta. Uy. Atención primaria. Consumes 3 de medicina y tienes más 35 de salud durante una hora en todos tus fulanos. Sí, sí. Con suficiente... Con suficientes medicinas haces maravillas. La verdad es que sí. Vale, todo te cambias. Y... Y puedes producir con químicos las medicinas también. Si tienes a un tío que sepa de química. Ah, genial. O sea, hay... Hay bastantes consellas para activar por ahí. Lo que pasa es que hay que curiosear. Corre. Y necesitaba un fulano que tuviese... Conocimiento sobre programación. Para abrir el Cleo de una puta vez. Gana paquete de inicio de la página de inicio de Cleo y bitácora de errores del Cleo. Que no sé qué es. Pero bueno. En fin. Queda así esto.